Saludos, soy Maitaliz Reyllo Vázquez y esto es lo que está ocurriendo hoy en el sur. Los tres filmes puertorriqueños, Chimenea de Muerte, Dos Hombres Atentos y Boquerón, El Diseño del Ocio, serán presentados este sábado 13 de marzo frente al Museo de los Prósteres en Cabo Rojo. Además, en Guánica, la Administración Municipal celebrará este sábado el aniversario número 107 de la emancipación de este pueblo con actos artísticos y artesanos en su plaza pública. Por otro lado, una ruta de bicicleta de montaña de 4.7 kilómetros de larga estará abierta al público general a finales de abril o principios de mayo en Yauco, anunció la Secretaría de Recreación y Deportes de este municipio. Mientras, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció hoy jueves que la nueva orden ejecutiva para el manejo de la pandemia de coronavirus autorizará visitas a centros de cuidado prolongado y cárceles, incluyendo las instituciones juveniles. Para más noticias, visite vocesdelsurpr.com